Son habitantes del Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas, prefieren olvidar el año 2015 debido a las altas cifras de crímenes registrados en esa localidad. A continuación les hemos preparado un resumen de los hechos de sangre registrados en este punto del país. Imágenes como estas eran el común denominador en los exteriores de la morgue de esa localidad. Hice a los policías que los han encontrado muertos, es la única información que nos han dado todos los trabajadores, pero usted sabe que uno no puede saber lo que andan los muchachos. Para algunos ciudadanos el cuerpo se les llena de escalofríos cuando recuerdan el temor que les representaba salir de sus casas a cumplir con sus labores. Cuando oyemos sicariato así nosotros vivíamos con temor, nosotros asustados porque en veces van matando, vienen haciendo algunas otras cosas, otras personas y vienen y matan otras personas que no son. Para el 2015 había mucho temor, mucho miedo. Sí, había mucho temor porque como ves pues la gente anda así, todo el mundo anda con moto y si a veces uno anda por la calle, por los comercios pues anda temorizado porque no sabe si es alguien civil o alguna gente que roba, pues es gente mala. Durante el 2014 se reportó un total de 30 muertes violentas y hasta mediados del 2015. La cifra ya bordeaba los 20, eso llevó a que el Ministerio del Interior para esa misma temporada diera inicio al fortalecimiento a las estrategias de seguridad para el cantón. Miembros uniformados de las diversas élites policiales fueron trasladados hasta esa localidad con el afán de combatir y extirpar la delincuencia armada. O sea, prácticamente con todo el apoyo de Guayaquil, de todas las unidades se intervieron aquí, más o menos hubo como unos 200, 300 miembros, servidores policiales que estuvieron aquí en el triunfo. En nuestra próxima entrega conoceremos los resultados obtenidos luego de aquella intervención uniformada. Informo, José Morales.